Santa Sede. Anuncia en fecha de beatificación del fundador de los Caballeros de Colón. Recientemente, la Congregación para las Causas de los Santos anunció la fecha de beatificación del padre Michael McGivney, fundador de la Orden de los Caballeros de Colón en Estados Unidos. La Congregación del Vaticano anunció en su sitio web y en su página de Twitter el 20 de julio que el sacerdote diocesano será beatificado el 31 de octubre del 2020. Un milagro atribuido a la intercesión del padre McGivney fue aprobado por el Vaticano y anunciado por el Papa Francisco el 27 de mayo. Un niño con síndrome de Down que fue diagnosticado con una enfermedad terminal fue sanado milagrosamente después de las oraciones que pidieron la intercesión del presbítero. Se espera que la misa de beatificación del sacerdote se celebre en su natal conéctica. ¡Gracias!